Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Puedo tenerte muy cerca, mirar en tus ojos, estar junto a ti Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de ti Bésame 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 mucho Bésame 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 mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tenga miedo a perderte, perderte después Que tenga miedo a perderte, perderte después Que tenga miedo a perderte, perderte después